Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Harry Potter Hogwarts Battle, la monstruosa caja de los monstruos. Una expansión para Harry Potter Hogwarts Battle que es de 2 a 4 jugadores y a partir de 11 años. No sé, aquí no pone la duración, pero bueno, ya sabéis cómo es. Decid que voy a poder mostrar poco, pero bueno, voy a intentar mostrar, aunque sea, algo para que lo veáis bien. Lo primero que tenemos aquí es el manual, que aquí veis, un grueso, es más bien como una cartulina y demás, muy chulo. Tenemos aquí pocas páginas de reglas y aquí veis que se añaden algunas cosillas. Porque este juego, la gracia es que vamos a ir añadiendo cosas al manual y demás, por eso es tan grueso en sí. Tenemos tokens, más monedas, ya sabéis que tiene este juego. Y tenemos unas cuantas moneditas más y un token especial aquí, que es un arpa muy chulo. Y bueno, pues, no puedo mostraros todas las cajas, así que voy a mostraros esta caja, que es la caja 1. Pero ya veis que aquí hay algo que parece que va a ir como un dado o algo así. Aunque incluso puede ser que sean las monedas lo que va a ir aquí, no lo sé, ahora veremos. Así que, bueno, lo primero que tenemos aquí es que vienen un montón de cartitas. Tenemos cartas cuadradas. Tienen un... no sé si habrá funda para esto. Un momentito. Bueno, si acaso podríamos usar las escuarelaje, que son las 80x80, aunque sobraría muchísimo por el lateral, pero bueno. Aquí tenemos cartas con este reverso, que parece ser que son los enemigos. Sí, parece que son los enemigos en sí. Pasillo del tercer piso. Bueno, pues aquí supongo que será la historia y cómo irá. No quiero mostrar mucho por evitar spoilers, que luego pasa lo que pasa. Aquí tenemos eventos, cartas de eventos. Fijaros que son las ilustraciones de escenas de la película. Está muy chulo. Y luego tenemos aquí un mazo que viene en una forma un tanto extraña, la verdad. Pero bueno, ahí lo dejo. Pero recuerdo que incluso la caja básica también venía con algo... con esta forma así rara, no sé. Me parece curioso. Y aquí tenemos las cartas ya de objetos aliados. Aquí podéis ver. Tienen todos. La parte de atrás, obviamente. Y pues eso. Tenemos objetos. Bueno, bueno. Son bastantes iguales. Aquí tenemos otro aliado. Otro objeto. Hechizos. También tenemos por aquí. Distintos hechizos. Más objetos. Muy guay. Fijaros que chulo. Tenemos un aliado. Y un hechizos. Y luego tenemos aquí ya las localizaciones. Os muestro la caja A1 porque obviamente va a ser el primero que juguemos. Pero pues ya veis las distintas localizaciones, los distintos enfrentamientos que vamos a tener. Estoy viendo algunos que son bastante difíciles. Y no sé. Parece muy chulo, la verdad. Tengo ganas de probarlo y ver cómo es. Pues me parece guay. El resto de caja pues tienen cartas más o menos similares. Y algunas pues puede ser que tenga algo más especial. Esto parece que tiene algo aquí. Así que bueno. Pues no voy a mostrar más nada. Aquí tenemos otra bolsita de estas. Que bueno. Así que nada más. Este es el Harry Potter. Hogwarts Battle. La monstruosa caja de los monstruos. Os dejaré un enlace en la descripción por si queréis adquirir el producto o la caja básica. No sé si estaba la caja básica o no. Pero bueno. Dejaré un enlace en la descripción con esta caja y demás por si os interesa. Y nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier petición ya sabéis que en los comentarios os respondemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y lo último que me queda, recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Tu turno. Canal patrocinado por Juegos en la Mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!